No me vayan a malentender así de que me estoy arracando el pelo. ¿Pero? Pero sí espero el sencillo, el debut musical de Anaí. ¿O sea, eres fan? ¿Eres grupi de Anaí? Tengo ganas de verlo. O sea, no crean que estoy así, ¡ah! Pues yo no creo que vaya a ser algo muy diferente a lo que hizo en RBD, sinceramente. Bueno, ella quiere que no se parezca a RBD, pero va a ser exactamente lo que ha hecho en otros discos. ¿Y por qué crees? ¿A lo mejor va a cantar como Alicia Villarreal? ¿Tú crees? ¿Grupea? No sé, pero no sabemos. Yo creo que puede traer buena onda ahí. Pues a ver, ella nos informa. Es que tú eres su fan. En exclusiva, el equipo de Ventaneando entrevistó a la ex RBD, Anaí, quien está lanzando su nuevo material discográfico y quien, como toda una chef, está cocinando. Lo primero que tengo es mi sencillo, que se llama Mi Delirio. El disco ya está terminado, ya está listo, pero sale el 24 de noviembre. Todavía no lo tenemos aquí en la mano, porque está en el horno. Está en el horno. Esta preciosa chica nos confiesa que no solo extraña a los rebeldes, sino que también las borracheras. Los extraño muchísimo a ellos, ¿sabes? Extraño la convivencia, las desveladas, los pleitos, las risas, las carcajadas, las borracheras. Todo eso lo extraño. Y como pueden ver, está hecha todo un cuero. ¿Pero acaso el problema de la anorexia es realmente parte del pasado? Bendito sea Dios, y ahora mi misión es ayudar a personas que estén pasando por ahí, como saben, con la fundación y todo, para sacarlos adelante igual que yo pude, porque todos pueden. Le preguntamos sobre la situación médica que enfrenta Alejandra Guzmán. Muchas veces dicen, es que por ser artistas, pues están como que, pues de eso viven, entonces siempre quieren estar perfectas y tal. Te digo una cosa, eso es un problema que no es de artistas, es de seres humanos, porque a veces te sientes mal con algo tuyo, o no te sientes completo. Pero lo que pasa es que del artista nos enteramos, pero de la que trabaja en un banco no nos enteramos, ¿verdad? Porque no sale en la tele. Pero eso nos pasa a todos, a todos. Bueno, aunque se me echen encima los fans de Anaí, voy a decir una cosa. A ver, díganme. Artista Pablo Picasso, Salvador Dalí. Ella es famosa. Ella es famosa. Ella es una celebridad. Cantante, no artista. ¿A qué? Oye, si se acordarán que ella también tuvo una operación cuando estaba chavita, se puso unos implantes que no le quedaron. ¿Y qué me dices de los dientes? Se los tuvo que quitar.